casado pero de señora no tiene nada hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy magali medina destruye a ida martínez por decir groserías frente a su bebé ahora aparecen redes sociales para responderle a sus haters porque yo no he encontrado en redes sociales una persona más amargada que a ida martínez qué manera de renegar con sus haters con sus odiadores qué manera de responderle de hacer bilis nosotros hemos tapado a la criatura no ella no ella aparece ahí con su hijita y escuchando la sarta de lisuras de vulgaridades que ella dice está bien es una pequeñita todavía puede no entender pero magali medina volvió a remeter contra ida martínez luego de que la modelo arequipeña respondiera con palabras sueces a los usuarios que la criticaron en redes sociales cuando se encontraba junto a su pequeña hija la popular urraca consideró que el arequipeña debe ser más tolerante con sus odiadores más aún si se trata de una figura pública que vive de sus redes sociales yo les recomiendo esto a todas mis amigas que tienen fanpage para que ya no las jodan más y no tengan que leer tanta mierda en las redes sociales es correcta es feísmo la verdad mejor ya más adelante explicaré de qué se trata esa es la opción de mensajes en facebook así ya nadie me jode y no tengo que leer nada me quieren insultar me quieren decir algo feo pero como tengo palabras clave bloqueadas de hecho la primera palabra clave que bloqueé fue tu la primera palabra clave que bloqueé a ella es esa debe ser porque mucho la llaman por ese sobrenombre a ella en las redes sociales si tú vives de tus canjes y tú vives de tus redes sociales y comercializas tu red social tienes que aguantar lo bueno y lo malo que eso trae pero eso de tener a la pobre hijita escuchando toda esta palabrería tan fea tan vulgar pero cuando es dicha así de esa manera se ve tan chavacano y ustedes qué opinan a ida martínez exageró al hablar así frente a su hija déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse